¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Raúl? ¿La agrupación coexistía, digamos, con dos vocalistas, de alguna manera? Tú eres una persona que, a lo largo de su trabajo, ha acumulado, digamos, de fortuna personal que van más allá de los millones. ¿No podemos ver la selección de fútbol? Ganan una barbaridad, pero son los mejores. ¿Y en el Estado no pasa eso? Hay radios, te juro, que son inescuchables, ¿no? O sea, te están dando a tragar lo que tú quieres. ¿Perú sigue siendo actualmente una tierra de posibilidad económica? A veces da la sensación que hay empresas privadas que nadie les enmenda a la plana. Y cuando digo foco, es que el Estado está queriendo meterse en un montón de cosas, las cuales hay otros que lo van a hacer mejor. Yo creo que la mejor manera de hacer al país competitivo es justamente abriendo la competencia. Oye, ¿por qué Alfredo nunca le terminó de poner más punche a estos otros proyectos? Es como si él siempre hubiese querido ya estar guardado. Esta entrevista llega gracias a Parimatch. Y si tú quieres jugar con Parimatch, anda al link que está en el primer comentario de este video de manera destacada para que lo puedas ubicar. Inmediatamente te puedes registrar duplicando tu primer depósito de hasta mil soles. Pero eso no queda ahí. Una vez registrado, si usas el código Orozco, metiendo desde 60 lucas, pues te dan un bono de 20 soles para que puedas seguir jugando. Gracias a Parimatch por hacer posible esta entrevista. Muchísimas gracias, Alfredo, por venir. Claro, muchas gracias. Yo le voy a contar a la gente un poco. Siempre me gusta dar algún tipo de contexto. Bacán, acá estamos. Ya empezamos, ya. Ya empezamos. Ah, ya fenomenal. Sí, así que gracias por venir. Gracias. Alfredo Sillao. Sillao o Sillao es la monóloga. Se escribe S-I-L-L-A-U. Ajá. Mi abuelo decía Sillao, pero... Pero tú ya... ¿Cómo lo dices tú? Yo digo Sillao, que es lo que me sale naturalmente, pero el portero me preguntó y le dije Sillao, porque es más fácil escribirlo. Sí, sí. Ahora, normalmente tengo que deletrarlo igual, porque a veces es con Y, a veces con O al final, entonces es... Y a la gente que está en esta entrevista y que seguramente se conectará y se pegará a ella, le cuento muchas cosas que hacen que particularmente yo había tenido tanto interés y haya pedido a un amigo en común que me facilite esta charla con Alfredo. Alfredo no solamente tiene un paso en la música importante y que muchos recordarán como el compositor de la famosa canción Las Torres de no sé quién, no sé cuánto, que él mismo interpretaba y por eso es que de repente algún joven como yo en su momento, después de machacar tantas veces esta canción en la radio, decías, esa no es la voz de Raúl. ¿Cómo se parece a la voz de Raúl? Esa no es la voz de Raúl ni cagando. Pero luego con el paso del tiempo también te das cuenta que Alfredo hizo una carrera en la universidad, hizo una maestría en el extranjero, administró empresas, manejó fondos, tiene una carrera como empresario enorme, aparte de la carrera que está ligada a la música. Entonces, un poco de todo eso es lo que vamos a revisar ahora. Muy bien. Encantado nuevamente de que estés acá. Y la primera parte que a mí me gustaría conocer es, en este momento tú ejerces todavía como, digamos, tu faceta corporativa. Sí, sí. Cuando me pasa, hace poco, Coqui, un amigo en común, me pasó un último video, me dijo, grabé este video porque me fascina el virtuosismo con la guitarra de Alfredo. Tú eres el único del grupo en zapatos. Puede ser, sí, sí, sí. Uso bastantes zapatillas, la verdad, pero puede ser que en ese momento haya estado en zapatos. Porque digo, es, y me pregunto si a veces es difícil sacarse ya el uniforme corporativo, ¿no? A ver, tiene varios ángulos esa pregunta. Yo, la verdad que tengo un montón de intereses, tengo un montón de intereses. El más fuerte es la música. La música no la abandoné, no la abandoné nunca. O sea, dejé de tocar en vivo, dejé de tocar con no sé quién, pero siempre seguí haciendo música. Todos los días llevo mi casa y toco la guitarra. Pero, la verdad que cuando empezamos la banda, yo estaba en la universidad, estaba estudiando economía y... ¿En dónde? En la Universidad del Pacífico, me gradué y empecé a trabajar en apoyo, en apoyo en el área de consultoría. Básicamente así, estudios económicos ahí. ¿Estamos hablando de qué año? Año 90. Ya. Yo me gradué, en el año 90 empecé a trabajar, que fue como hacer una maestría en economía, porque recién salió de la universidad seguido a la hiperinflación. Totalmente. y yo entré a trabajar en apoyo inmediatamente. Entonces, los números que veíamos en los reportes económicos eran números históricos. Sí, claro. A nivel mundial. No estaba hablando de números históricos para el Perú. O sea, son récords que son... No son los récords mundiales, pero somos ahí medallistas, por lo menos en lo de la hiperinflación, en el desastre fiscal. Era el momento para ser economista también. Sí, o sea, estabas en el laboratorio, ¿no? Sí, claro. El laboratorio de una economía fallida. Entonces, claramente, muchos de esos recuerdos, no te los olvidas, y muchos recuerdos de eso, yo creo que hasta ahora hubo una parte de la población que vivió eso. Tampoco se los olvida, ¿no? Nunca. Pero a tu pregunta de lo del uniforme corporativo, yo creo que ahí depende de cada uno. O sea, hay gente que lo lleva más corporativamente y que se compra más el rollo de que eso requiere una cierta formalidad. Y es verdad que cuando tú vas a vender confianza, finalmente, porque muchas de las chambas que yo hago, la confianza es un factor fundamental. A veces uno tiene que ceñirse a un cierto patrón para no impresionar negativamente a la gente. Y estoy hablando además de un contexto donde por ahí el saco y corbata eran... Necesarios. Era necesario. No he trabajado como abogado, ni soy abogado. Los abogados siguen usando saco y corbata. Eso ha cambiado mucho ahora, ¿no? O sea, ha cambiado mucho. Además, ya con los años, con los años y con algo de reputación ya construida, digamos que a veces uno se toma algunas licencias con respecto a la indumentaria. Pero bueno, en fin, eso para tocar ese tema. ¿En un momento era muy incompatible, de repente? No, no sé. ¿Por qué? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que... Y me voy a remontrar a los noventas, ¿sabes? O sea, donde todavía la gente se vestía con saco y corbata para ir a trabajar y todo eso, yo creo que... Yo creo que era más incompatible en mi cabeza que en la realidad. O sea, yo... No sé, pues en alguna época yo trabajaba de consultor y llegaba a una empresa, me recibían y de repente alguien me decía yo te conozco a algún lado. Y yo... Claro. Bueno, ¿de dónde será? No revelabas tu verdadera. No, rápido. No decía, no, de repente me has visto tocando en una banda. No es que lo soltaba necesariamente. Claro. Pero bueno, ese era yo en esa época. ¿Llegas a participar en los primeros tres discos, puede ser, de no sé quién? El primer disco, No Somos Nada. El segundo, el tercero, el cuarto, sí. Hasta cuatro discos. Hasta Walter. Eso significa que por muchos años la agrupación coexistía, digamos, con dos vocalistas de alguna manera. No, el vocalista siempre fue Raúl. Yo cantaba un par de canciones. Cantaba en las torres, cantaba sube, no más. Pero el vocalista era Raúl. Y la verdad es que Raúl, además... El showman extraordinario, ¿no? De los mejores. O sea, una presencia escénica, una capacidad para... Un carisma y una capacidad para manejar al público, para encandilarlo fenomenal. Y él debería haber cantado las torres también. O sea, esa era la idea. Él canté las torres. Yo, la verdad, que me sentía muy corto de pasar adelante y cantar, ¿no? ¿Era la única canción que tú habías compuesto? No. No, no, no. Había participado en co-composición con más de una. Lo que pasa es que... Claro, era una canción que tenía una letra, digamos... O sea, normalmente tú tenías el verso, el coro, el verso, ¿no? Acá es una cosa, una recatabila de cosas donde hay rimas que hay que encajar en la meta. Es un rap. Sí, claro. Hay que encajar en la meta y... Y este... Y Raúl no se la aprendía. Entonces... O sea, él no la canta por un tema de que no se la... No se la aprendió. Uno no se la... ¿No era un tema más bien de discurso o no? ¿A qué te refieres con discurso? No sé, de repente es... Oye, es muy político este tema. No, no, no. No, para nada. No, 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 no era eso. Era simplemente que... Yo creo que no le prestó atención en un momento. Y por lo tanto, no sé, pues esos cinco o seis conciertos la canté yo. Y en un momento que ya el resto de la banda se había acostumbrado. Entonces ya, ya que quedas, así quedó. Esa canción sale en un contexto particular para ti. O sea, ¿qué podía estar pasando? Es un contexto particular para el Perú, ¿no? Y para todos los que en ese momento teníamos algún grado de conciencia, lo que pasaba por mi cabeza era lo que pasaba en la televisión. O sea, era lo que pasaba. Yo creo que para todos fue un momento de quiebre. Además es una canción, una de las cosas que más aprecio de esa canción es que demuestra de repente la rebeldía juvenil de Alfredo. Y sí, yo siento que en cierta medida ser el espíritu rebelde debe estar muy ligado a la juventud. Siento que ser un joven conforme con las cosas que suceden o sin necesidad o hambre de proponer una mejora o por lo menos proponer el debate a través de la crítica de lo que ya está establecido, es muy estéril, ¿no? Sí, y yo creo que es lamentable que se asocie solamente a la juventud. Yo creo que uno tendría que mantener ese espíritu toda la vida. O sea, siempre hay cosas por mejorar. Que se asocia a la edad, digamos. Sí, se asocia a la edad. Se asocia a la edad porque es realidad que la gente se va acomodando, que la gente se va conformando, que la gente va perdiendo el ímpetu, ¿no? Pero yo creo que, y más aún en nuestro país, ¿no? Donde tenemos tanta cosa por mejorar, yo creo que ese espíritu de cuestionamiento, de rebeldía, de empujar, de reclamar, es necesario, ¿no? A toda edad. Claro, claro. ¿Cuando tú terminas, el periodo más o menos es en la promoción del disco Walter? Yo me voy cuando terminamos, sí, sí. ¿Habían invertido un dinero en hacer esa promoción? Sale Walter, hacemos unos cuantos conciertos. Se salió en el 95 y yo me voy en diciembre del 95. Sí. Yo me voy en diciembre del 95 porque en enero del 96 empezaba una maestría. Esa es la razón. Sí. Pero tú habías estudiado a la vez de la banda, otros integrantes del grupo habían estudiado afuera a la vez de la banda. Sí, Fernando, sí, claro. Yo lo había estado estudiando diseño en un instituto en Ford Orden, sí. Pero tu pregunta va a qué, ¿por qué me fui? Sí, porque digo, o sea, entendería las circunstancias del estudio, pero ya otros lo habían hecho y habían combinado, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que entré a un programa que iba a ser claramente exigente, ¿no? Iba a pasarme un par de años estudiando a un nivel relativamente alto, entonces yo creo que sí era incompatible. Pero amabas la música. Sí, claro. Es lo que más amas en el mundo, me acabas de decir al inicio. Y no la dejé. No la dejé. O sea, yo me llevé mis guitarras, seguí tocando ahí. Pero es curioso, ¿no? Porque a veces la gente dice, ¿qué amas más, la música o la fama? Y a veces hay gente que no ama tanto la música como ama más el hecho de estar arriba con un montón de gente. Yo no soy un gran enamorado de la fama. Tuve una mala experiencia con la fama. No, no, no. Es injusto decirlo. Tuve una fama efímera corta y no tan grande tampoco. Este, pero me gusta mi vida anónima también para hacerte frango. Si tienes algunas cosas lindas, ojos que te conozcan y que te, este, claro, no, que no te quieran cobrar en el restaurante. O que te miren en una que otra cosa, pero, este, pero no sé. Hay diversas sospechas en ese aspecto y te lo pregunto porque es parte de esa circun... del misticismo de una banda, ese corte. Diversas sospechas, dice. Sí, sospechas porque he consultado y alguien dice, no sospecho que su verdadera partida se debe a esto. Sospecho que se debe a esta otra cosa, etc. Bueno, ya me cuentas cuáles son las hipótesis. Yo tengo... Ahí es interesante, dale, dale. La mía es fundamentalmente porque en un punto sí creo que el hecho de ser un tipo que vende confianza, un tipo que es economista, que tiene que estudiar afuera y tal, no sé si puede ser la misma persona que puede subir a rock and rollar o a cantar al escenario. De repente, en un punto es un poco complicado eso. Son inconsistentes. Pero tú me decías que en un momento parece que eso era más... No, no, yo pensaba que sí en un momento, pero yo creo que no. Yo creo que... Y te lo digo desde... Claro, hoy viendo para atrás y habiendo pasado todo esto, pero si me remonto a la decisión en ese momento, yo creo que había llegado a un punto, y acá son varios temas. Uno, me aceptaron en esta maestría que, digamos, por ahí fue ya el gatillador de la salida. Pero probablemente también había un componente también de agotamiento, donde por ahí ya las ideas dentro de la banda empezaban a tener direcciones distintas y yo quería mantenerme mucho más pegado al rock, ¿no? Y las cosas iban en distintas direcciones. Y además llega un momento en el cual yo me casé, o sea, quieres un poco tu vida personal y reclamar. O sea, nos pasamos cinco años prácticamente viviendo juntos. O sea, ahí está en la collera, o sea, la collera, 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 collera. Y, no sé, me llegó un momento por ahí de reclamar mi vida privada un poco, ¿no? Como te decía hace un momento. ¿Pierre era manager en ese momento? No, no que yo recuerde. Buena pregunta. ¿Quién era manager en ese momento? No, Pierre no era, creo que era Mari Carmen Matos. Porque para la gente, Pierre Aguilar es una persona que, bueno, ahora promueve conciertos, eventos y tal. Ha sido manager de no sé quién en un tiempo después y tal. Pero en esa etapa no. Mari Carmen Matos, me dice. Sí, 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 yo estoy casi seguro que mientras yo estuve no fue Pierre. Lo conocía, no, lo conocía, lo conozco de muchos años antes, no sé quién. Pero no, no, casi con seguridad no. Ahora, podía revisar eso con alguno de los otros contactos, pero con Coqui, Coqui debe saber. ¿Y te recorras tu última presentación con no sé quién? Mira, vagamente, puedo estar equivocado, pero creo que sí me acuerdo de esa última presentación. Creo que sí me acuerdo y creo que fue en un colegio en Margalena, creo que fue. Y era Margalena. Y la gente, el grupo, ya sabía que esa era la última presentación. Sí, sí, sí. ¿Se lo habías anunciado con mucha anticipación o venía todavía fresco? Yo creo que venía fresco, sí, yo creo que venía fresco todavía eso. Yo debo haber, no, tiene que haber habido cierta anticipación, porque la verdad es que a mí me tienen que haber, o sea, estoy pensando un poco en el calendario universitario, me tienen que haber mandado la aceptación como a mitad de año. Claro. Y yo sigo hasta diciembre, o sea, tengo que haberlo comunicado antes. Definitivamente lo comuniqué antes. Sí, sí, sí. Hay una necesidad, además, en un punto, me imagino, o sea, si yo estoy feliz en una banda, de repente feliz no es la palabra, pero estoy cómodo en una banda, y postulas algo que sabes que de salir puede cambiar tu vida. Bueno, es que yo creo que ahí hay algo que va también con el tema este del que tú me estabas hablando, ¿no? Con el conformismo y con el inconformismo. Y hay un momento que dices, ok, esto está bestial, pero ¿cuál es el próximo reto, no? ¿Nunca ha pasado por tu cabeza ser solista? Sí, yo no, tú sabes que no siento que tenga una buena voz. No me siento... No sé, Raúl le ha demostrado que una buena voz de repente tampoco es fundamental, sabiendo, cantando bien. Ojo, ojo, Raúl tiene, Raúl tiene, claro, tú podrás decir, no tiene buen timbre, pero es muy afinado, es muy afinado. De repente no te gusta el timbre, pero es muy afinado. Tiene muy buen oído. Yo, para serte franco, he grabado alguna cosa solo, ¿no? O sea, alguna cosa que da vuelta por ahí. Pero, no sé, hay una mezcla ahí de que no soy... No estoy tan cómodo con... O sea, para que tengas una idea, de hecho, tengo estas canciones a las que invito a otra gente a cantar, en verdad, ¿no? O sea, por un tema de mi voz. Y por otro lado, retomar un poco el hacer vida pública. No sé, creo que... Y ahí tienes un buen punto. Creo que me acomodé en la privacidad también. La privacidad definitivamente es cómoda también. Sí, sí. Y sobre todo ahora, ¿no? Porque yo te diría... O sea, antes, en los noventas, por ahí, si éramos algo, personajes públicos. Pero no es como ahora, donde todo está hiper trofiado, ¿no? Realmente. Le aprovecho esta pequeña pausa de entrevista para contarle a la gente que este viernes... Ocho, me parece, que haga el viernes. Es el 8 de diciembre, sí. Viernes 8. Es el concierto de los fabulosos Kailaks. Va a estar... Van a estar ustedes también. Vamos a estar abriendo nosotros, sí. Y la fórmula se repite un día después en Arequipa. En Arequipa, exactamente. O sea... ¿Cuál cámara? ¿En cuál cámara? ¿En cuál cámara estás? Ocho de diciembre, en Telecticket están las entradas a la venta. No, yo creo que es un golazo, o sea, el concierto. Me parece que va a ser un... Va a ser divertido, va a haber una recatafila de kits. ¿Debe ser el concierto más grande al que llegas después de tu, digamos, reactivación... Sí. Por ejemplo, de alguna manera musical. Sí, me parece que sí. ¿Te das nervios? No, la verdad es que estoy tranquilo. Debería darme nervios. Probablemente el jueves. Probablemente el jueves se active toda la máquina, digamos, ¿no? Por el momento estoy tranquilo. Lo cual es una buena señal. Uno tendría que estar un poquito nervioso antes, la verdad. Y me gusta, me gusta esa sensación de sentir que te estás trepando en la montaña rusa, ¿te das cuenta? Se siente también en el mundo de la economía, seguramente. Se siente en todos lados, ¿no? O sea, cuando uno está empujando un proyecto, cuando vas a... Es más privado, evidentemente, ¿no? O sea, y claramente es absolutamente contra el instinto de conservación pararse delante de 20.000 ojos, digamos, ¿no? Es absolutamente antinatural, ¿no? Claro, tienes que activar la supervivencia. Tal cual, tal cual. Se siente muy seguro de una personalidad pues como la que tiene Raúl, de repente, ¿no? Pero... ¿En la banda Raúl era uno de tus mejores amigos? ¿Qué cosa? ¿En la banda Raúl era uno de tus mejores amigos? Éramos cinco nomás, éramos mejores amigos. Todos. Porque a veces en grupos siempre hay alguno con el cual hay más dinámica, ¿no? Sí, la verdad que el... Fernando es como, digamos, mi hermano, digamos, ¿no? Era que cuando asignaban cuarto me tocaba con Fernando, o sea... Claro. Sí. Y en ese punto, a lo largo, digamos, tiempo después, tú formas otra banda con un ex no sé quién también. Con Vargas, el que era baterista. Con Germán, sí, sí, sí. Más que formar una banda, la verdad, que lo que tengo es que estaba con él de 40 años y él es un gran letrista y creo que confluimos en un momento en el cual yo tenía este stock de música que él había escuchado y le gustaba. Así es que hicimos algo ahí. Consulté con gente muy... No sé cuantista, más no poder. Y me decía, oye, ¿por qué Alfredo nunca le terminó de poner más punche a estos otros proyectos? Es como si él siempre hubiese querido ya estar guardado, ¿no? Esa era una teoría. La otra que plantean es, de repente creyó que nunca iba a poder superar un éxito tan grande como el que tuvo con las torres y a veces eso hace que, de alguna manera, uno ya diga, ya estuvo bueno. Yo creo que es una mezcla de las dos. Pero no, no, no porque es una mezcla. Lo primero es esto de estar guardado, que yo sí, sí, efectivamente es verosímil, concuerda con la realidad. Lo segundo es, yo no creo que voy a tener una canción tan famosa como las torres, estoy de acuerdo, pero tampoco es algo... ¿La pretendías? No, no es la razón por la que me siento a hacer música. No es la razón. La hago porque me gusta otra vez. Hay una cuestión que no sé si es una leyenda urbana, pero una vez un músico me dijo Alfredo, me dijo lo siguiente, voy a... ya él sabrá quién es, pero me dijo, Alfredo tiene una fan tan grande por la música que tiene unos equipos musicales increíbles y que eventualmente invita a otros músicos que vayan a su casa a acompañarlo a tocar, casi algunos pagados, y me lo pintó casi como que... era como que tu vacilón de tipo salvado económicamente que quiere recordar jugar al rockero en la cochera y trae y convoca gente genial en sus instrumentos para tener ahí como que su yaming exclusivo, ¿no? Vamos a ponerle un par de... Un par de comillas. No, yo... Tengo un estudio, invito a gente, lo cual es fenomenal, invito a... Nunca he tenido que pagarle a nadie, creo que la idea es que la gente venga porque se quiere divertir también. Total. Es como que... A ver, es como si fuese un jugador de fútbol retirado y haya tenido la suerte para comprarme una canchita de fulbito e invito a jugar a mis expatas, digamos, ¿no? A mis patas, a mis patas que... Que juegan. Que juegan, y algunos... Algunos que otros, este... Juegan bien. Sí, claro. Eso es básicamente. Sí, sí, sí. Yo paso. Esa respuesta. La gente que de repente está muy desconectada del término, vemos, por ejemplo, clubes internacionalmente en el fútbol, que hablamos hace un momento como el PSG. O sea, no es que viene un billonario catarí y me dice, maneja esto. Hay un punto sobre esto, porque también me imagino que cuando uno tiene capital, muchos de estos fondos compran otras empresas, ¿no? Sí. O repotencian uno. Sí. A mí me llama la atención uno, y de repente tú con la experiencia después de una visión, me parece que se enfoca el grupo. Sí. Compra Latina. Sí. Que era de Baru Pitcher. Sí. Lo administran. Ajá. Y el canal como que más o menos, por un buen tiempo, se va medio a la baja, e incluso constantemente en gestión y tal, salíamos como que estaban buscándole comprador. Ajá. Al canal. Ajá. Entonces a veces yo me pregunto, porque hasta qué punto un fondo de inversiones o los directores deciden qué comprar. Ah, mira, hay decisiones que pueden salir mal. Sí. Eso es, eso es... ¿Comprarías tú televisión, esas notas? Es que la verdad es que va a depender de cada empresa, ¿no? Claro. Porque una cosa es... A ver, nosotros, bueno, te puedo hablar, o sea, en el mercado internacional, porque finalmente nosotros lo que tratamos de ofrecerle a la gente es la posibilidad de exponerse internacionalmente. O sea, uno trata de hacer cosas que tengan... Primero, tú selecciones... Puedes seleccionar países, industrias, sectores, puede seleccionar empresas específicas, y normalmente... Pero normalmente vas a escoger invertir en algo que tenga, a ver, potencial de crecimiento y que no esté valorizado a un precio exorbitante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón de otras alternativas, y hoy día, no sé, y si me estoy metiendo acá en temas... A ver, empezando a hablar en chino, me paras para traducir. Yo te paro. Hoy día la tasa de interés ha subido, porque la Reserva Federal de Estados Unidos está tratando de frenar la inflación, eso hace que las tasas de interés en... O sea, no sé, acá un banco hace un par de años te pagaba 0% por tener ahorros, hoy día te pagan, no sé, 3, 4%, de repente algo más por tener ahorros, y eso hace que las alternativas de inversión tengan que ser mejores, porque tú dices, bueno, una cosa es cuando mi plata vale 0%, gana 0%, y estoy desesperado buscando en qué invierto, y otra cosa es cuando ya podría tener la plata 5%, entonces si voy a invertir en un negocio, será mejor que ese negocio me rinda más que eso. Total. Es un pequeño criterio de inversión. Ahora, hay un montón de arte en esa evaluación, hay un montón de... ¿hay suerte también? Totalmente, también hay suerte, hay arte y suerte, creo yo, porque hay un montón de factores que no controlas, evidentemente, estás haciendo decisiones sobre, no sé, o sea, cómo va a caminar la política macroeconómica global en los próximos años, o si hay un conflicto geopolítico que altera el precio de las materias primas, y eso tiene un impacto sobre la inversión que estás haciendo. ¿Te pasó alguna circunstancia que de repente de ese tipo, que tú en esa carrera, que tú no preveías que podría ocurrir? Un montón de veces. ¿Pasó? Y dijime, coño, nos fuimos a la vida. un montón de veces, un montón de veces, o sea, a ver, de los errores es de donde se aprende más, total, y ya tengo un montón de años haciendo esto, y por lo tanto te digo que a estas alturas, creo que lo hago bien porque cometí un montón de errores en el pasado, ¿no? Errores que la verdad que, este, claro, uno ve para atrás y dice, esto lo puede evitar porque, si me escapó este factor, o este factor, ya debimos hacer este tipo de análisis, o sea, cuando ves para atrás, cuando haces el pop-mortem, se aprende mucho, ¿no? Yo te preguntaba de la tienda particularmente, porque, bueno, yo como mucha gente comunicadora y tal, que está en el mundo, me da la sensación, muchas veces pasa en eso, en canales, como ahora el cuadro también, que cuando, son canales que en un momento eran de broadcasters, claro, como, como Genaro, como y tal, entonces ellos tenían la idea de, Gisela, tú eres, y vamos a la apuesta, y ahora uno siente que es como, no, ahora son cinco gerentes que se sientan a ver un Excel, y si no suma, no suma, y si no, chao, y hay que traer los Simpsons, y siento que eso sí ahorca el entretenimiento como propuesta, ¿no? Eso puede ser, puede ser, no te puedo hablar de casos latinos en particular, porque no lo conozco bien, sé que la gente me enfoca muy seria, sin embargo, no conozco bien ese caso, pero efectivamente pasa un poco más de eso, uno tiene, cuando entra un fondo, un fondo, tiene una responsabilidad fiduciaria, tú le debes, o sea, tus inversionistas te ponen plata, porque saben que vas a seguir una serie de procedimientos, y una metodología, efectivamente, hay menos espacio para el artista, ¿no? O sea, cuando yo era un artista, digo, no sé, pues, Genaro, metiendo una apuesta, estaba apostando su plata, ¿no? O sea, bueno, la plata de la gente que la había prestado, pero cuando tú tienes una, cuando, 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 cuando tienes un rol fiduciario, como el que le toca a los fondos, donde te has comprometido una serie de procesos, sí, por ahí estás más amarrado, y no puedes, tener los éxitos que la creatividad del artista te podrían generar, o sea, y por ahí también no corres tantos riesgos, o sea, por ahí que el resultado es más acotado, ¿no? Es más difícil que te hundas, pero también es más difícil que tengas esa explosión de éxito, este, y claramente, y veo tu punto de vista, efectivamente, muchas veces se siente ya desde el lado artístico, que eso postriñe un poco las posibilidades de, 100%, de un breakthrough creativo, etcétera, ¿no? Sí, sí, y además hay un tema que a veces cuando la fórmula funciona, me imagino que como en el atrevimiento, como en el tema económico, se enlata y se quiere reproducir, 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 pucha, hasta que literalmente la gente hace poco veía un meme, es que, es que la realidad es que, no voy a hablar solamente del caso de XL, pero hoy día el algoritmo se está volviendo, y voy a usar el algoritmo en términos genéricos, en un problema, porque finalmente, te están dando a tragar lo que tú quieres, ¿no es cierto?, y te están alimentando repetidas veces con esto, que ya se sabe que va a funcionar bien, pero eso quita potencial de diversidad eventualmente y de que se den estas, no sé, o sea, hay radios, te juro que son increíbles, son inescuchables, ¿no? o sea, efectivamente, han encontrado un grupo, hacen una encuesta, repite, 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 y es todo lo mismo, ¿no? Entonces, creo que eso tiene un límite. Ahora, también creo que tú bien sabes que a veces para dar ese salto de ganancias, de revolucionar, y muchas veces en economía como en la tele seguro, hay que hacer una apuesta diferente completamente, y me contaste hace un momento que, por ejemplo, muchas veces has tenido errores y tal, pero en algún momento te ha pasado esto de decir, oye, vamos a este otro rubro, o vamos a esta vaina que va a crecer de puta madre, no sé, Arellano Marketing una vez me dijo que cuando hice un estudio, por ejemplo, con la gente, con Capital Extranjero y tal, en un momento pusieron los ojos en Lima Norte, y dijeron, mega plaza, y acaba de crecer, y la vaina fue, boom, boom. Totalmente, yo creo que durante los, o sea, durante los primeros 15 años de este siglo, la apuesta a la explosión de la clase media peruana, hizo riquísima a muchísima gente. Totalmente, el grupo Intercorp, ¿no? Por ejemplo, eso claramente era, acá va a haber un crecimiento de la clase media peruana, y eso va a generar un montón, un montón de posibilidades de crecimiento, ¿no? Como, de hecho, pasó, ¿no? De hecho, yo creo que, o sea, mucho del, ahora se habla del cuestionamiento del modelo económico y tal, ¿no? Yo creo que el modelo económico fue un éxito, lamentablemente, no es que se haya agotado la idea inicial, sino que la idea inicial se deformó, porque cada vez se le ha metido más, a ver, primero que nada, me gusta donde estás yendo. Un carro no dura 20 años, total, me para, sino, no, me encanta. Un carro no dura 20 años y no le haces mantenimiento, ¿te das cuenta? Y, de hecho, a los 70.000 kilómetros, de repente vale la pena que cambies al nuevo modelo, ¿no? o al 100.000, no sé. Por lo tanto, pensar que con exactamente las mismas ideas o las reformas que se hicieron en el año 93 o 94, digamos, a poder caminar per sécula, este, ese era iluso. Y eso, claramente se ve empeorado porque, a ese carro que compramos en el 93, ya le empezamos a meter cualquier repuesto, ya lo estábamos parchando, es más, ya le estábamos poniendo cosas de un carro del 70, o sea, y, y, y yo creo que eso es lo que, lamentablemente, nos ha frenado en los últimos años porque, eh, teníamos todas las condiciones para seguir creciendo, ¿no? Y que hay que hacerlo ese carro. Yo creo que hay que meterle una renovada importante, ¿no? Hay que cambiarlo, en verdad, hay que cambiarlo, ojo, hay que cambiarlo por un carro moderno, ¿no? No hay que cambiarlo por un carro de los 70, ¿no? Hay que cambiarlo por un Volkswagen de los que hacíamos acá en el año 73, 74, hay que cambiarlo por algo moderno, y hay un montón de posibilidades para hacerlo. Yo concuerdo totalmente. No, y hay un montón de posibilidades para hacerlo, eh, lamentablemente, hay un entramblamiento político, este, que no, que no permite avanzar muy, hay, bueno, en fin, acá nos vamos a meter en las torres, prácticamente. Siempre. Pero, pero, las torres podrían reeditarse cada dos años. Es un horror, este, sí, o sea, yo creo que falta de liderazgo, lamentablemente. A mí me gusta un apunte tuyo, porque tú estudias, bueno, estudias acá, Pacífico, haces la maestría afuera, trabajas afuera, sin embargo, tú decías regresar. Sí. Entonces, entendería que hay una, hay una manera de, de impulsar esto, de que en verdad acá tuvías oportunidad, posibilidad. Yo regresé porque yo era. Y de empujar el propio país, ¿no? Hay un espíritu, no sé si patriota, por así decirlo, pero de empujar tu tierra, ¿no? Mira, a ver, y para tomar todo lo que estás diciendo ahí, había una oportunidad buenísima, o sea, yo también era un convencido de que lo que, las reformas que se habían dado, daban lugar para un crecimiento enorme, la clase media, de los ahorros, y de que eso iba a ser que una chamba de asesor financiero tuviese sentido, antes de eso no, no existía esa chamba antes. Dos, y acá voy a definir, patriota de un sentido amplio, porque el patria también es la familia de uno, y sus amigos, y, 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 bueno, mi hijo mayor, mis dos hijos, de hecho, pudieron conocer a, 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 a su abuela. Justo, ¿y, a ese momento ya tus padres fallecieron? No, eh, Pero mi madre, sí, muy poco tiempo después de que yo olí. ¿Tu padre todavía está? Sí, todavía está. Con 91 pirulos. Entero todavía. Mientras que llegara a esa edad, es jodido. ¿Te ves? ¿Te gustaría llegar igual? Bueno, depende. Estando bien, hasta los 3.000. O sea, es poco probable. Pero no, no, no. Es cuestión de estar... Me gusta lo que mencionaste hace un momento de hay que cambiar el carro, pero por uno moderno. Yo también creo eso. Me interesa ahí porque hay una... Creo que si alguien conoce el mercado, conoce de economía y conoce de esto y nos puede dar una visión en esto, te transmito de repente mi sentir. Yo siento que sí, hay que cambiar un carro y hay que inyectarlo un poco, hay que ponerle un sticker de Perú encima del carro. Siento que de repente nos sirvió en un momento una modificación, pero era un carro que le abría la puerta a todo lo extranjero. Bueno, nos levantó, buenazo. Hay que empujar un poco lo de acá en el tema de empresas locales, iniciativas locales, mejores competencias, etc. Pero yo creo que eso se da solo. Porque yo lo que creo es... Ponte a pensar, esto es un país donde el 80% de la población es emprendedora. Seguro. Cuando te dicen la informalidad del 70%, bueno, esa gente está trabajando, en verdad. O sea, está emprendiendo. Entonces, ese espíritu está... Lo que pasa es que a veces está muy constreñido por una serie de reglas que hacen que las cosas no salgan por percepciones que nos vienen de, no sé, pues de mentalidad colonial. Ahora, yo creo que la mejor manera de hacer al país competitivo y de que la gente lo haga mejor es justamente abriendo la competencia. O sea, si es que... Si es que nos cerramos... ¿Crees en la reducción del Estado? Yo creo en el fortalecimiento del Estado. Creo que el Estado debía ser fuerte. Yo también. Eso no significa que sea enorme. Al contrario. Un Estado, normalmente, mientras más grande, se vuelve más débil, se vuelve. O sea, nosotros hoy día tenemos un Estado hipertrofiado re débil. O sea, podríamos tener mucho menos gente haciendo las cosas mucho mejor. O sea, yo creo que, por ejemplo, una cosa que terrible que hizo Alain García en su segundo gobierno fue que se bajó el sueldo. No, una medida populista. Populista. O sea, dijo, bueno, yo al presidente... El sueldo del presidente, de ahí es todo para abajo. O sea, nadie gana más que el presidente. Y lo que hizo, generó eso, es que las capacidades del Estado para contratar... Gente competitiva. ...gerentes. Total. Se erosionó, ¿no? Y lo que no nos damos cuenta, yo creo, es que los funcionarios públicos son contratados por todos nosotros. O sea, y queremos tener a los mejores. O sea, si yo veo, no sé, pues me pongo a ver en la selección de fútbol, ganan una barbaridad. Pero son los mejores. Bueno, nos llevarán al Mundial o no. No sé. Pero, bueno, pongan otro, o sea, no sé, pero vas a buscar a los que mejor lo hacen. Definitivamente, ¿no es cierto? Y en el Estado no pasa eso. O sea, el entrenador no elige a los mejores jugadores porque no les puede pagar. O porque no sabe quiénes son los mejores jugadores. O porque, no sé. Eso está muy ligado a un punto que justo hablaba de eso con la comunidad que hacía esto hace poco. Y quedan muchas políticas sobre eso, pero creo que desde el 90 en adelante heredamos una circunstancia, seguramente con razón para algunos y con dudas para otros, de que realmente la empresa privada funciona con 100% de eficiencia o de la mejor manera posible, mientras que la empresa estatal es una basura, es una porquería, tenemos que deshacernos y darle mano a la privatización. Yo creo que no siempre es así porque confío más en una cuestión como la que tú dices, ¿no? Eficacia y fortalecimiento de una institución pública es fundamental. Lo que pasa es que llega un punto donde realmente ya ni le damos ningún tipo de prioridad ni alcance a eso, pero por cosas como la que tú mencionas, porque hay medidas populistas como esa que hacen que sea imposible contratar incluso gente competitiva, ¿no? Y hay mucha gente competitiva en empresas privadas que tranquilamente, por buenas condiciones, irían a trabajar en el Estado. Pero sin duda, sin duda. Hay dos cosas que yo creo que son fundamentales. Uno, que el Estado pueda contratar y pueda competir con la empresa privada para contratar a los mejores gerentes. Una segunda es foco y cuando digo foco es que el Estado está queriendo meterse en un montón de cosas en las cuales hay otros que lo van a hacer mejor. O sea, y ahora vuelvo a este tema y el tercero es este proceso donde todo funcionario público termina judicializado, ¿no? En verdad, efectivamente. Es alucinante. O sea, la cantidad de juicios que llevan. Con gente muy eficiente, muy capaz, que yo podría poner manos al fuego por su honestidad que ha estado de repente en municipios, de provincias y termina judicializada. Es alucinante. Es brutal, es brutal. O sea, y... Vamos a ser un país donde todos los jefes presidentes están prisos. O sea, eso es un poco... loco porque ya no te hablan nada más en algunos casos muy justamente, pero también esta voracidad por la persecución al rival político creo que nos está llevando a un nivel donde es la bomba atómica para todos, ¿no? Vuelvo al segundo tema que es el foco. Yo creo que el Estado, lo que te decía hace un momento, yo creo que el Estado tiene que ser fuerte, no tiene que ser tan grande. O sea, yo creo que tendríamos un mucho mejor Estado si uno se pudiese contratar a buenos ejecutivos, pero también si el Estado se concentrase en, por ejemplo... O sea, ¿por qué el Estado no se concentra en salud, por ejemplo? O en educación, o en infraestructura, o en seguridad. Hay cuatro cosas que yo creo que donde tendrías que ponerle todas las balas, ¿no? Ya, este... O sea, Ciudad Pal es un caso clásico, ¿no? O sea, no se privatizó Ciudad Pal y en Lima hay un porcentaje de la población. Ahorita no tengo un número. No tiene agua. No tiene agua, no puede ser. O sea, ¿quién no tiene celular acá? No, todo el mundo tiene celular. ¿Quién no tiene una línea de teléfonos y lapis o cables? O sea, todo el mundo tiene. También te diría ¿quién no se queja de Telefónica, no? Bueno, mira... Se queja más gente de Telefónica o de Seapal. Esa cuestión termina siendo alucinante. Yo creo que está bien y hay que quejarse de Telefónica. Ojo, yo también. Pero es una empresa privada que tiene un supervisor y el supervisor puede... ¿no? O sea, el supervisor a nivel de Estado puede enmendarle la plana. Seapal, no hay nadie que venga y le enmende la plana cuando las cosas salen mal. O sea, ¿quién controla eso? A veces da la sensación que hay empresas privadas que no nadie les enmenda la plana. Se las enmiende el consumidor. Si hay competencia, ¿el competidor o el consumidor? Y es una de las cosas que yo creo que... A ver, a estas alturas sí, efectivamente, hay algunos monopolios naturales. Pero hay que enmendar la competencia. Perú sigue siendo actualmente una tierra de posibilidad económica. Sí. Era uno de los crecimientos más grandes de la región. Todas las condiciones están dadas. Después de ese... Pero hoy tienes índices de inseguridad. Brutales. Históricos. Sí. Brutales. Que sin embargo no son tan malos como los del resto de la región. O sea, lo curioso es que Perú, Chile, más o menos, se mantienen en niveles... Colombia es más alto. Colombia es más alto. Colombia es más alto. O sea, Venezuela. Estamos hablando de niveles competitivos Fórmula 1, digamos. En Perú lo que pasa es que lo que nos está pasando es que está aumentando. Y está aumentando en nuestra cara relativamente rápido lo que ha pasado... Lo que está pasando acá en nuestra ciudad, en San Juan de Luridad, en el INSS, en lo que pasa en Patás. Son básicamente señales de un Estado que está fallando en su capacidad para ejercer el monopolio de poder. No como el monopolio del uso de la fuerza debe ser del Estado. Claro. Y eso, por falta de foco, creo yo también. Es impresionante, además, hacia dónde dejamos que parezca todo corrompible y además parece como que el Estado no tiene arreglo. En un punto parece como que... Porque mira, yo escucho cosas como oye, adelantemos las elecciones para mañana. ¿Sabes que el menú está ahí? O sea, el menú no es prometedor en absoluto. Los ingredientes no están cocidos todavía. Todavía no están cocidos, claro. Entonces, es como dices... Bueno, entre otras razones, por eso los partidos no quieren adelantar las elecciones, son los primeros interesados en que esto se demore más. Claro. ¿Cuál es la perspectiva, digamos, como grupos? Claro, Perú tiene un montón de recursos naturales. Sí. o sea... Sí, pero por muchos años también como proveedores de materia prima, lejos de generar industria. Pero lejos de... Voy a eso. O sea, suben flotados en minería, suben explotados en agro. Yo creo que en minería no tenemos una capacidad para generar un montón de valor agregado más allá del que generamos en realidad. Pero hay países como Canadá o Australia que son países desarrollados en base a que explotaron recursos naturales. O sea, hicieron... Rascaron cerros y esquilmaron ovejas y eso es lo que los hizo ricos. O sea, no es que hay que hacer chips semiconductores necesariamente, ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que en... Y esto acá en verdad abarca generaciones en un proceso de desarrollo si tú no transitas las primeras partes que yo creo que para nuestro país están muy ligadas a recursos naturales en sus etapas iniciales, no vas a tener la plata para pagar la educación porque la educación es lo que te va a hacer... Lo que te daría la posibilidad de desarrollarte a un nivel portugués, voy a poner. No voy a poner Suiza, portugués. Que yo creo que debería ser un objetivo. Portugal, no Suiza, Japón. Pero tampoco debería ser pues Chile. Yo creo que tiene que ser un objetivo un poco más retador porque ahí deberíamos poder llegar pero eso requiere y yo creo que lo que generamos de esos recursos es si invierte en la educación o si invierte en una buena educación. Hay algo de eso que me dio la atención. Yo te he comentado un poco fuera de cámaras que yo te conocí hace 10 años atrás. Yo era un asistente de producción aquella vez en un programa de Yami y tú llegas a cantar invitado. Una de las cosas que me dio muy buena impresión de ti es lo gentil y amable que fuiste con absolutamente todos. Y hoy día lo he vuelto a notar en tu llegada. A veces uno tiene la impresión de la persona que toma decisiones económicas importantes, los gerentes fuertes de empresas, etc. Pueden ser un poco tiranos. Entonces mi pregunta va por el tema de qué cualidades debe tener un líder, qué cualidades debe tener para liderar un grupo de trabajo. Yo escucho historias de todo tipo hablando por ejemplo de Itcher a otros desde las más duras y draconianas hasta la del jefe que se vuelve casi un padre. Claro, yo no sé, hay gente que te habla de Maquiavelo, hay gente que te habla de... No, la verdad que yo no... A ver, no pretendo decir que tengo la fórmula ni nada, pero en verdad lo que yo hago es un reflejo de mi personalidad. En verdad a mí me gusta trabajar en un ambiente de camaradería, que la gente se sienta cómoda haciendo su chamba porque, por lo menos en la chamba que nosotros hacemos es fundamental compartir ideas, es fundamental al proceso de... el proceso de toma de decisiones es un proceso donde se destilan ideas que a veces son friccionadas y la mejor manera de lograr esa fertilización cruzada yo creo es que la gente se sienta cómoda de que... de que nadie lo va a joder por lo que diga, digamos, tienes la libertad de decir a tu chamba y exprésala con libertad y si el ambiente es suficientemente constructivo vamos a poder llegar a lo mejor de lo que sale de una sola cabeza, ¿no? Algo que se... Si es la mejor fórmula, no, no la sé, te cuento... Es la que te ha funcionado. Por lo menos en las que me siento cómoda, digamos, en las que me siento cómoda. Sé que además a ti te interesan muchos temas de tecnología. Yo siempre me he preguntado esto y lo he conversado con algunos profesores de ingeniería y tal. Oye, Perú realmente puede ser un buen hub tecnológico, ¿no? Mira, hoy Irlanda se está concentrando como un gran hub tecnológico, etcétera, pero uno se percata y una vez un profesor me lo decía y planteaba la siguiente y decía para hacer software, o sea, de repente para hacer hardware necesitas una industrialización puntual. Sí, sí. Pero para hacer software... No necesitas tasas de economía de escala, es verdad. No necesitas tasas de economía de escala. Yo creo que... O sea, ¿qué necesitarías? Educación y una masa suficiente de gente que tenga esa educación, que pueda proveer ese servicio y que se conecte internacionalmente también. O sea, yo creo que una de las cosas... Por ejemplo, a mí me parece increíble que todavía el inglés no sea obligatorio a nivel de currículo escolar. Oía eso. Creo que no es, ¿no? No es. ¿Qué es...? Están empezando a enseñar... Yo creo que es fundamental para comunicarnos con el resto del mundo. O sea, los chinos estudian inglés, o sea, no es que esto es una... una subrogación al imperialismo, son un boludez. O sea, tenemos que poder comunicarnos con el resto del mundo y si tú quieres vender servicios a nivel global, ¿no? Y yo creo que acá efectivamente... O sea, programadores buenos, yo he visto un montón, te das cuenta y podrías estar vendiendo servicios de programación a través de call centers en remoto, o sea, no es que tienes que mandar a la gente y la verdad es que... nada, NASA y comunicación. Pero bueno, ahí me desvía un poco de la pregunta básicamente porque he estado improvisando sobre la base de mi ignorancia. pero hub tecnológico programación yo creo que sí. No sé si cosas más elaboradas porque sí requerirías una universidad de ingeniería que te saque más gente. Usted lo está haciendo muy bien, Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hablando de eso, ahí está... Eso es de Eduardo Rochel, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que es el principal sponsor, auspiciador, sí. ¿En qué cosas a lo largo del tiempo te ha gustado o has tenido oportunidad de invertir? ¿Has visto cómo ha crecido? ¿Y si alguna vez lo has hecho también con startups, como manejando fondos de repente con cosas que tú ves o esto está pequeño pero de repente aquí con un poco de inyección va a volar? Sí, a mí la verdad es que no he tenido esa experiencia en Perú, bueno, de hecho tampoco en Estados Unidos, de hecho tampoco en ningún lugar, o sea, de invertir en startups, he tenido un par de experiencias fallidas, eso sí tengo que decirlas, pero hay un sector que me gusta mucho es el sector de biotecnología, es un sector donde hace más de 10 años que tenemos un ojo puesto y un ánimo de inversión continuo, ¿no? Básicamente porque si bien el sector donde todos los ojos están puestos es de tecnología e información, como están hace 40 años, digamos, y con esto de la explosión de la inteligencia artificial ha habido aún más, hay un campo que a mí me parece fascinante por la confluencia además que tiene con inteligencia artificial, con tecnología entendida desde el punto de vista más computacional que es el de la biotecnología, ¿no? Que es básicamente ya poder utilizar la información derivada de nuestro ADN para buscar soluciones específicas a condiciones, enfermedades, envejecimiento, no sé, hay una... Órganos, reemplazo de órganos. Exactamente, reemplazo de órganos, o sea, ya hay varios laboratorios que crecen órganos en el laboratorio, ¿no? Que además te los hacen de tu misma célula con lo cual la posibilidad de que los rechaces son mínimas. Tienen una compatibilidad casi absoluta, Exactamente, es tú mismo el que generaste eso, ¿no? Es tan alucinante que das miedo, pero da esperanza. Como la inteligencia artificial que da miedo, ¿no? También a veces sí, da miedo, pero... Sí, hace poco algunos como Elon Musk entre otros decían, oye, hay que frenarlo, hay que ir con precaución, hay que buscar una regulación mejor, una regulación mejor para evitar que esto se nos vaya a las manos, pero... Claro, yo pienso en un paciente que está con cáncer y dice, pucha, me pueden crecer un hígado, me reemplazan y me alargan la vida. Ese es el lado de la ecuación que me gusta, ¿no? Eso, definitivamente. Tengo un par de preguntas más musicales. Sí, nos hemos ido un poco... Sí, nos hemos ido de todo, pero te aprecio mucho la oportunidad y el viernes es el concierto, le recuerdo a la gente, el viernes es el concierto, la entrada está más o menos desde las 7 de la noche para que puedan llegar. Así es. Están además los fabulosos Cadillacs, está además con Juana del Chile y este señor y su pandilla estarán ahí también. Este señor y su pandilla estarán ahí, Headliners, los amigos de los Cadillacs con Juana con su rey y nosotros con eso que hacemos. Vas a cantar... ¿Qué canciones sueles cantar? Tomas un poco... Porque cuando vemos en vivo o no sé quién de ahora cantan también los otros integrantes las canciones, digamos, algunos clásicos y tal. ¿No es que tú has asumido como yo soy, ahora voy a ser el vocalista total del grupo? No, 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 no. No, no, pero voy a cantar Yamaha y voy a cantar Las Torres, digamos. Mamá, 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 no te errores mi Yamaha más específicamente. ¿Cuántas guitarras tienes? Bueno, esa es una buena pregunta. Déjame pensar. Son unas menos de las que quisiera. Entonces, tienes eso en mente. Sí, totalmente, totalmente. Tengo seis guitarras. Tienes seis. De las que uso continuamente. ¿A una acústica también? Tengo dos acústicas, no las he contado ahora, tengo dos acústicas y tengo una de doce cuerdas que es electroacústica que la usé, de hecho, en la época de Cowboys, por ejemplo, la grabé con esa canción y algo más grabé. La guitarra de introducción de Yamaha la grabé con esa canción de doce, con esa guitarra de doce cuerdas también. ¿Nunca te dio por tener tampoco una colección tan gigantesca? No, 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 no. Hace poco vi... Yo quiero poder tocarlas, o sea, no se trata que tengo dance en una pared. Hace poco vi una entrevista documental que le hacían al guitarrista de Chip Trick. Sí, sí. Ah, ese tiene un... Me encanta Chip Trick. Y el guitarrista tiene mucha personalidad, además, el tipo tiene una locura de guitarras. Tiene una cantidad brutal de guitarras, sí. Y mostraba guitarras que había comprado en el 50, sí, sí, sí. Que había mandado a hacer que son de... Más de un cuello, ¿no? Sí, exacto, más de un mástil, tiene como tres. Alucinante ese juego. Ahora, ahora... Siempre decía a Coqui, un día debería venir Chip Trick y me dijo, en el momento no pudo ser y ya no creo que pase, ¿no? Yo creo que ahora hay una especie de moda de gente que colecciona guitarras pero que las colecciona y no las toca, las colecciona como artículo decorativo. Total, total. Esta guitarra es el mismo modelo que tocó Jimmy Page y está colgada en una pared y tal. Yo, no, yo la verdad a eso no le entro. ¿Coleccionas algo? Buena pregunta. No colecciona nada. Recuerdos. No colecciona nada. Bueno, no colecciona nada. Ahí está, de repente aparece uno. No, no colecciona nada. Mi guitarra es una colección pero son una colección que tiene por objeto... Pero calculo que tienes todos los juguitos de instrumentos. ¿A qué te refieres con eso? Una batería, un teclado, todo lo posible para que... Bajo la guitarra para que vengan los amigos tocar. Para que vengan los amigos y no tengan que cargar el estudio. Sí, 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 sí. Están los amplificadores y están todos ahí. ¿Tus hijos les interesa? Sí, los dos. Los dos. El menor toca batería y el mayor toca de guitarra. A los dos les gusta. Debe ser muy fascinante la sensación de tocar con tu familia. Oh, increíble. Tengo banda en casa. Sí, sí. Es, 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 es fenomenal. La verdad que la primera vez que pasó además fue como, no, no, una cosa... Claro. Sí, sí, sí. ¿Tienes solo dos? Dos. Ya grandes, me imagino. 22 y 20. Claro. Sí, ya está grandioso. ¿Estudian algo similar a lo tuyo? Los dos. ¿Economía? Finanzas. ¿Qué les dan a los sillones? ¿Qué les dan a los sillones? ¿Algo hay en el café? Yo creo que es la matemática que les gusta también. Sí. A mí me gusta la matemática ellos también. Es eso. La música es matemática también. Sí, 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 claro. Evidentemente tiene una relación muy fuerte con la matemática, ¿no? Hay, hay, no hay que dejarse atrapar mucho por eso, pero, este, efectivamente... ¿Estás con ganas de girar, de, de, en este punto de tu vida y de tu carrera? ¿Estás con ganas de decir, oye, no, tengo una reunión de inversiones, no, no puede ser día, tengo que hacer gira? Sí, buena pregunta. En verdad, tengo un problema con mi horario. Claro, seguro. Sí, sí, hay ciertas restricciones que los muchachos me han criticado, que la pandemia me ha criticado, me ha criticado definitivamente, pero, yo creo que, ahí nos acomodamos. ¿Pero ganas de girar tienes? Depende de cómo define a girar. Si girar significa... Salís por el Perú, ¿no? Ah, eso sí, eso sí, eso sí me gustaría. ¿Cuál es la otra definición de girar? No, 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 girar es, una vez a la semana estar tocando en un montón de lugares. En todos los bares por acá. Y yo creo que eso, se agota rápido, se agota rápido. Creo que mejor es tener esto de manera espaciada, pero... Hoy más que nunca... Pero me encantaría ir a... O sea, es la sensación de ir a otro bares. ¿Dirar equipo ahora? Me encanta. Me imagino que hoy más que nunca esta etapa de la banda es una etapa del placer de tocar. No, claro, 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 Sí, no, de pasear de juntarnos, la verdad que... Este... La verdad es que... Yo los quiero mucho. Creo que ninguno tiene pelo ahorita. Pablo, ojo con Pablo, Pablo tiene unas mechas ahí. Hace poco escuché esta teoría de que si hasta los 30 tienes pelo, vas a tener pelo todo tu día. Bueno, yo no llegué a los 30 con pelo, es verdad. Este... No sé si soy un buen ejemplo. Pablo, Pablo tiene una melena no menor, pero... Sí, pero y el Cholo, en verdad, se hacen unos ajustes ahí. Está complicado. Sí, 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 definitivamente. Yo ya, bueno, paso por la fita ahora. ¿Viene la intención de hacer de repente un nuevo álbum, grabar algo? No sé, la verdad es que... La... Porque tú temas debes tener. Y el planteamiento de que hay temas para la banda, está ahí. Hay un montón que hemos ensayado directamente con Pedro ya, pero que por... Que porque hay concierto no se materializan, te das cuenta. Entonces, a mí me gustaría... Sí, me gustaría el cuadro de poder juntarnos para crear cosas nuevas que de repente pueden salir más adelante en vivo, pero... Es que a mí me gusta el proceso creativo, la verdad. O sea, me gusta el proceso creativo más que salir a tocar en público. ¿Y te gusta ir a conciertos? Sí. ¿Cuál es el concierto más inolvidable que tienes? Uy, no, tengo un montón de conciertos inolvidables, es bien difícil. ¿En el extranjero? Es que es complicado. Bueno, fui a ver... Acá, ¿verdad? Fui a ver... Cuando vinieron los Arctic Monkeys, tocaron Interpol Arctic Monkeys y estuvo buenísimo, la verdad, Interpol, me sorprendió, no la calidad de la banda porque la conocía, pero me sorprendió el enganche que tenía el público con la banda. Yo no... O sea, no sabía que era tan... O sea, no sabía que 10.000 personas le iban a cantar las canciones. O sea, la verdad, increíble. El nivel de fidelidad. ¿Ah? El nivel de fidelidad y el acercamiento. Sí, increíble. Uno piensa, bueno, me encanta esta banda, pero bueno, no hay mucha gente que la conozca. No. Y partes de... Además, el mejor concierto que ha sido pero para ti arriba. Bueno, eso también es difícil de definir, ¿no? Mira, yo tengo muy buenos recuerdos de la época del Tarot y hay un concierto en particular en el que recuerdo haber tocado que fue la primera sensación de esto, se está llenando y el público reaccionaba con las canciones y haber pensado que estaba... Esta es una banda, ¿no? Esta es una banda y tiene una legión de gente que está viniendo a seguirlos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Raúl? Buena pregunta. Estamos en 2023, ¿no? Buena pregunta. Puede haber sido... Desde el año pasado, no lo con regula, de mitad de año, mayo, más o menos. Pensé que ibas a ir un poco más atrás. No, 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 no. De haber sido... Definitivamente el año pasado comienzo de año, pero no te podía decir una fecha. Te agradezco mucho, Alfredo, por habernos regalado tu tiempo, por haber abierto además la cantidad de temas que hemos tocado. Espero que te haya sentido a gusto, te lo aprecio mucho. No, la verdad que muy cómodo. Gracias a ti por haberme ofrecido tu tiempo, más bien, porque la verdad que ha sido un gusto. La gente que no se pierde el evento. No, no, no. Bueno, 8 de diciembre, abajo, en la Costa Verde, con los Cadillacs y de Gondwana, entradas en TeleTicket y el 9 de sábado en Arequipa. Pero fuera de lo del evento, la verdad un placer, la verdad un gusto y si por ahí en algún momento quieres volver a conversar, me encantaría visitarte. A mí también. Muchísimas gracias a todos y gracias por conectarse a esta entrevista. Si quedó algún tema pendiente, déjenlo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.